Hola, mi nombre es Angélica Ávila, soy gerente de mercadeo para Acer en Latinoamérica. Y volvemos de nuevo en Sofa por el tercer año. Estamos muy emocionados, muy agradecidos de poder estar aquí de nuevo, de mostrar todo lo bueno que tenemos para el mundo gaming. Tenemos toda nuestra línea de producto de gaming desde Nitro, Helios y Triton. También tenemos la Tronos, que es la silla gaming, la única que hay en Colombia. Y también por primera vez tenemos un punto de pago, así que cualquier persona que se enamore con nuestras máquinas tiene la opción de llevarse a la casa o de poder hacer que nosotros se la despachemos en casa. Entonces, en realidad tenemos muchas actividades también. Tenemos un DJ que nos va a estar dando mucho ambiente todos los días. Y tenemos la Copa Predator de League of Legends aquí, donde las semifinales y las finales van a estar transmitidas y van a estar jugadas aquí en nuestro stand. Tuvimos a 32 equipos que participaron, 196 jugadores. Y yo creo que van a estar muy emocionados con la final. Así que muchas gracias, los invitamos a que estén aquí con nosotros. Y de nuevo, muy emocionados de estar aquí de nuevo en Sofa por tercer año. Gracias. 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 Gracias.